¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de HeartPitch! En el vídeo de hoy vamos a dar una clase sobre cómo dibujar lluvia a una ilustración. Esto lo haremos en la aplicación de Procreate. Veremos consejos y trucos muy fáciles para poder pasar de esto a esto. Si eres nuevo, al final del vídeo explicaré de dónde son los pinceles que uso y cómo puedes conseguirlos. Si ya llevas tiempo siguiendo a HeartPitch, decir que hoy estaré usando los pinceles de ilustración de paisajes. Y por último, antes de comenzar, decir que el efecto lluvia lo estaré haciendo en una nueva capa. Y esta capa irá encima de la capa Line Art. Y ahora sí, empezamos. Lo primero es hacer la lluvia en sí. Para eso, con un pincel finito y en blanco, vamos a hacer líneas en diagonal por todo nuestro dibujo. De esta forma. Cuando ya lo tengas, tomamos la goma y vamos a borrar algunas partes. Haremos que queden líneas más largas y otras más cortas. Si pusiste un personaje, intenta no dejar muchas líneas en medio de él para que así tu personaje pueda destacar bien y no nos estorben demasiadas líneas por encima. Nos debe quedar algo así. Ahora, al final de la línea, vamos a hacer dos rayitas. Y también podemos poner unos circulitos a modo de burbujas, de esta manera. No es necesario hacerlo en todas las líneas, solo lo vamos a hacer en aquellas líneas que directamente choquen con un objeto. Por ejemplo, en esta de aquí, que choca con la planta, las que chocan con el personaje. Y también las que veamos que están como cayendo directamente en el agua. En el caso de las líneas del agua, vamos a añadir al final unos semicírculos. Para que nos quede de esta manera. El siguiente truco es añadir algunas gotas alargadas, de este tipo. Para hacer esto, a simple vista puede parecer que tenemos que hacer una especie de gusano y ya está. Pero esto no queda tan natural. Por tanto, el truco es hacer este gusano con ondas, pero primero, debes seguir la forma del objeto. De esta forma quedará un poquito más natural. Y lo segundo es que lo vamos a hacer entrecortado. Es decir, vamos a apoyar el pincel en algunos momentos y lo vamos a levantar para dejar de dibujar en otras partes. De esta forma queda como una línea que es más gruesa por algunos lados y muy finita o incluso que no se vea por otros. Básicamente, tenemos que dibujar la línea y luego dejar de pintar. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer esta especie de gusano con ondas siguiendo estos trucos. Esto lo podemos hacer en los objetos, pero también lo podemos hacer alrededor de nuestro personaje. Y nuestro último truco para un día de lluvia es hacer este tipo de gotas más grandes. Vamos a hacer un óvalo. Este lo vamos a hacer también entrecortado. Es decir, no vamos a hacer un círculo entero, blanco, bien señalado y ya. Sino más bien vamos a intentar hacer algo como el de la izquierda. Podemos hacerlo en varios tamaños. Ahora vamos a tomar el pincel color 2, le bajamos la opacidad y rellenamos la gota entera de forma muy, muy suave, que apenas se vea el color. Con este mismo pincel y en blanco, por la parte izquierda vamos a pasarlo de nuevo para darle más blanco y hacerlo más opaco. De esta forma. Así que esto mismo vamos a hacer con todo el resto de gotas que queramos crear. Simplemente ponemos más blanco en una esquina. De hecho cuando alejamos queda muy bonito y le da ese toque de un día de lluvia. Y así quedó el resultado final. Esta ilustración la hice para el fondo de miembros del mes de mayo. Y hasta aquí esta clase de dibujo digital. No olvides dar like si te ha gustado y quieres más truquitos para hacer tus ilustraciones. Y si eres nuevo y quieres aprender a hacer este tipo de fondos, de ilustraciones, puedes hacerlo paso a paso totalmente desde cero. Desde hacer el boceto hasta los retoques finales. Todo esto está explicado en el curso de ilustración de paisajes kawaii. Es un curso de ilustración digital en Procreate y puedes aprender a hacer este tipo de paisajes. Ya sea que quieras hacerlo por relajarte, por hobby, por mejorar tus habilidades de dibujo o que quieras hacerlo a nivel más profesional para vender tus propias ilustraciones. Os dejo enlace directo para que veáis más información de este curso. Tenéis el enlace en los comentarios. Os mando un millón de abrazos y ya nos seguimos viendo por aquí en YouTube. Adiós.